Hablando de los bolivianos, llegó Carlos Lampe. En estos pocos días que restan de práctica del seleccionado nacional, tendrán una lucha permanente por la titularidad, junto a Rommel Quiñones, quien también quiere lucir la número uno del seleccionado nacional. Probablemente la continuidad, y de que esté en un fútbol, tiene, vamos a decir, un escalón más en cuanto al nivel, la comparación de Bolivia, como es el fútbol chileno, Lampe podría tener más chances para ser el arquero titular. Definición que la va a tomar seguramente, una vez que entre en práctica Carlos Lampe, el director técnico Ángel Guillermo Hoyos. Ángel Guillermo Hoyos esconde sus fichas. El entrenador de la verde nuevamente trabajó a puertas cerradas. Por lo poco que se pudo evidenciar, el sistema de juego está definido y será de 4-4-1-1, con Escobar y Martins como atacantes, y una Bolivia totalmente diferente. Obviamente cada entrenador tiene su filosofía de juego, y la de Guillermo es diferente. En realidad, muy pocas coinciden, ¿no?, la metodología de los entrenadores. Y lo importante es que, por lo que me han comentado los chicos, que lo están agarrando lo más rápido posible. Perú lleva varios días ya en el Cusco, y los dirigidos por Gareca, de seguro, vendrán con una propuesta totalmente defensiva. Para eso la presione, y sobre todo tener el mayor tiempo posible el balón, será la clave. Tenemos que correr, tenemos que meter el primer minuto, tenemos el aire necesario para poder hacerlo, así se estén preparando a la misma altura de nosotros. Sabemos que igual les va a costar, que va a ser muy diferente para ellos, porque los entrenamientos no son como los partidos, ¿no? La selección nacional este martes estará completa, y hoy os tendrá dos días para definir los once que jugarán ante Perú.